Hola, muy buenos días a todos. En este video vamos a mostrar el nuevo indicador Dismarkers. Este indicador sirve para detectar cualquier objeto o marcador dibujado por cualquier otro indicador. Por ejemplo, en este gráfico vemos líneas verticales y puntos rojos y azules provenientes de dos distintos indicadores. Si lo que nosotros queremos es detectar cuando alguno de estos marcadores ha sido puesto en el gráfico desde otro indicador, podemos usar el indicador Dismarkers. Y tenemos dos posibles alertas de sonido, una para señales largas y otra para señales cortas. Y los filtros para ambos tipos de señales pueden ser el color, el nombre del tag, si es un texto, el texto que está dentro, y el tipo de objeto. El tipo de objeto en este caso es una vertical line, en este caso es un dot. Y podemos detectar cualquiera de los objetos disponibles en NinjaTrader y cualquiera de los marcadores disponibles en NinjaTrader. El indicador trae un modo de prueba para poder detectar... Para eso habilitamos el modo debug, poniéndolo en True, habilitamos el modo debug y en este sector de la pantalla vamos a ver información cada vez que algún objeto o gráfico es dibujado en el gráfico. Por ejemplo, podríamos dibujar algo nosotros, por ejemplo una flecha, y acá vemos que el indicador lo ha detectado, indica la barra actual, el tag es el nombre del objeto, el tag es único, cada objeto que se dibuja tiene un tag distinto, este es un tag 2. Aquí vemos el tipo de objeto, el primero fue un arrow line, el segundo fue una línea extendida, acá vemos que uno de los indicadores ha puesto un punto, un punto rojo, también vemos que es un dot, el precio al que fue puesto, y el color es rojo oscuro. En este caso el indicador que pone este punto es el reversal, solo se confirma la señal cuando pasa a rojo claro, o sea que deberíamos estar monitoreando señales en rojo. En este caso la señal no se confirmó. Ahora bien, si quisiéramos programar el indicador para que detecte una línea vertical azul, pondríamos el filtro para señales largas, el filtro de color en azul, el texto que está en el nombre, no le pongamos texto, y el tipo de objeto es una vertical line, con poner vertical ya alcanza, y el sonido que queremos que haga lo podemos elegir de la lista. Ahora lo que estamos esperando es que se dibuje alguna línea vertical azul, y ahí tenemos el sonido de confirmación. En el sistema semiautomático también puede poner órdenes.